Cuando te canses de buscar otros amores Recordarás que despreciaste mi pasión Ven a buscarme que te espero sin rencor Entristecido y desolado corazón Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir ¿Por qué te empeñas en matar mi amor sincero? ¿Por qué no vienes a calmar y a mi sufrir? Amor que nace del alma Jamás se podrá olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir ¿Por qué te empeñas en matar mi amor sincero? ¿Por qué no vienes a calmar y a mi sufrir? ¿Por qué no vienes a calmar y a mi sufrir? Por ti perdí yo la calmar y no me quieres amar Por ti perdí yo la calma y no me quieres amar Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir ¿Por qué te empeñas en matar mi amor sincero? ¿Por qué no vienes a calmar y a mi sufrir?